Él es la prueba viva de esa maquinaria extraordinaria que es el cerebro y el cuerpo como su extensión natural. En cuatro segundos, este patinador impone un récord en el que sincroniza la velocidad y una versatilidad sin par de sus piernas. El video publicado en la cuenta de Winline SK8 tiene 12.7 millones de reproducciones y más de un millón de likes. Sencillamente impresionante. Ahora una fuerza bruta, una masa gigantesca e incontenible comparada con ese gesto delicado de la aleta que más parece un saludo en medio de la inmensidad del mar. El video publicado en Blue Walls Hub tiene 130.000 likes y 1.8 millones de reproducciones. Dentro de una mina de sal en Zipaquirá, Colombia, esculpieron esta catedral. El viaje es tan subterráneo como mágico dentro de este monumento catalogado como la primera maravilla de ese país. Hay algunos videos publicados en YouTube con miles de likes. Una imagen perfecta. Ella, su gracia, la cuerda, sus pies, los movimientos sincronizados, su habilidad. Una verdadera danza que ella realiza con una facilidad que asombra. El video publicado en la cuenta de TikTok de Lauren Jumps tiene millones de reproducciones y más de 300.000 likes. También sincronizado que el ritmo contagia y da ganas de intentarlo. Recuerde que puede encontrar noticias en nuestro portal web www.ecuavisa.com.